Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo este vídeo pues os voy a traer la mejor clase del card de Modern Warfare Ya que hacía un montón de tiempo que no lo utilizaba, sobre todo el tema de los sniper Como estoy ahora mismo siempre jugando en el mapa de aquí, pues los sniper digamos que es un poco más complicado utilizarlos Pero el card de Modern Warfare como sabéis tiene esa facilidad para matar en distancias medias y lejanas Que hace pues que sea posible utilizarlo también en los mapas pequeños Y lo que vamos a hacer en este caso, os voy a explicar en mi opinión la mejor clase para este arma Y luego os dejaré pues una partida para que veáis como se puede también jugar con un sniper Creo que la partida solo mato con el sniper y en cualquier distancia, en cualquier situación me la juego Y la verdad que es súper fácil de utilizar este sniper como ya sabéis Y lo dicho, vamos a comenzar con la clase, nos vamos a ir a Bocacha Y bueno, vamos a equipar en este caso el monolítico ya que como sabéis a cierta distancia el card no mata de un tiro a la cabeza Así que con este accesorio aumentamos ese alcance, aumentamos los metros Y de esta manera tenemos más probabilidad de matar de siempre un tiro a la cabeza Y por supuesto el silenciador de sonido para no aparecer en el minimapa Vale, continuamos con el cañón Vamos aquí para el último que nos va a dar control de retroceso Que en este caso lo vamos a obviar porque el sniper no tiene control de retroceso Pero si vamos a utilizar ese alcance de daño como he dicho para hacer que el arma tenga más alcance Y tenga más probabilidad de matar de un tiro a la cabeza en distancias lejanas Y muy importante la velocidad de las balas para que tengan menos caída Ya que el card tiene bastante caída de bala en comparación con otros sniper pesados Y de esta manera va a ser más fácil matar a los enemigos cuando estén más lejos Y sobre todo cuando vayan volando Para la mira podéis equipar la mira que vosotros queráis con cualquier zoom Yo para este sniper siempre equipo la mira de precisión ya que tiene el zoom x4 Que está bastante equilibrado para distancias medias y lejanas incluso cercanas Pero podéis equipar la que vosotros queráis Para la culata vamos a equipar la pain sport que nos va a dar velocidad de apuntado tal cual Que es lo que necesitamos en este tipo de sniper aumentar la velocidad de apuntado Y de esta manera vamos a poder disparar cuanto antes al enemigo Y vamos a meterle la empuñadura trasera La primera que nos va a dar velocidad de apuntado Lo mismo que con la culata y también velocidad de apuntado al disparar Que nos va a ayudar para movernos entre coberturas Después de haber disparado que nos viene bien para disparar Cubrirnos y volver a disparar vale Así que equipamos la primera Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el card de Modern Warfare Como veis les hemos metido un bocach al silenciador monolítico Para obtener por supuesto el silenciador de sonido y aumentar ese alcance de daño El cañón el tercero para conseguir ese alcance de daño Y la velocidad de las balas que es lo más importante Ya que el card tiene bastante caída de bala y de esta manera va a ser más fácil matar a los enemigos Cuando vayan volando La mira de precisión pero podéis equipar la que vosotros queráis La culata la primera la peines por para aumentar esa velocidad de apuntado Y que sea lo más fácil pues eliminar a los enemigos ya que a cuanto antes apuntemos Antes vamos a poder disparar Y por último la empuñadura trasera la punteada que nos va a dar tanto velocidad de apuntado Como velocidad de sprintado como he dicho para movernos lo más rápido posible entre coberturas vale Así que nada gente pues ya tenéis en mi opinión la mejor clase para el card de Modern Warfare Y nada pues como sabéis sigue siendo de las mejores opciones como sniper muy fácil de utilizar Y pues como siempre espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún vídeo Así que nada os dejo con esa partida y nos vemos en el siguiente Adiós Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado Un enemigo defiende sobre la zona Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado Un enemigo defiende sobre la zona Vamos a devolverte a la línea del frente Vamos a devolverte a la línea del frente ¡A por ellos! UAV enemigo en activo UAV enemigo en activo UAV enemigo en activo Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado Ida a la nueva zona segura El gas se acerca Liquidación activa Los precios en las estaciones de suministros están ajustados UAV enemigo en activo UAV enemigo en activo UAV enemigo en activo Mucho cuidado Mucho cuidado La ventana de resurgimiento se va a cerrar Liquidación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad Estáis perdiendo terreno Moveos Un equipo enemigo intenta localizarte Haz demostrado gran heroicidad Esto acaba aquí El resurgimiento está desactivado El gas avanza Nueva zona segura Resaltada Sois 10 La victoria está al alcance Lozada Contra No Unta pelo Seguna Canta Un tienen Gracias Un Una Un 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 ¡El gas está avanzando! UAV enemigo en activo. ¡Ataque racimo enemigo! ¡A cubierto! ¡Entre los cinco mejores! ¡Impresionante! 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 ¡GPT! ¡Impresionante! 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 ¡Perfecto! ¡Impresionante! 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 ¡Pumpresionante! ¡Simplemente! ¡Pumpresionante! ¡Ah! ¡Intcha! Gracias.